Nos vestimos como objetos decorativos, al margen de cada vez estar realizando nuestro trabajo, pues no tenemos libertad de movimiento a la hora de agacharnos, porque la mayoría de ellos son pacientes crónicos y nunca más, porque hay que lavarnos, hay que darles de comer, hay que levantarles, una serie de cosas que, bueno, que nosotros respetan nuestra moral y nuestra dignidad. Es un tema de la empresa, de lo que cree o no cree, y potestad de la empresa en determinado el uniforme, y siempre que no contravenga, pues nada, y en este caso no contraviene nada, pero como les decía, si contraviene, lo tendrá que decir dentro de lo que es una ley, un tribunal. Esta es una historia de mujeres, una historia de derechos y deberes, de acuerdos y desacuerdos, una historia global que hacemos particular, una historia que ocurrió en Cádiz y resonó en todas partes, una de esas historias en las que David vence a Goliat. Comenzó porque, bueno, nos dimos cuenta un día de que habíamos cobrado algo menos, entonces empezamos a preguntar el porqué, nadie nos decía el porqué, hasta que el jefe de enfermería, bastantes días después, explicó que era por llevar todas las que llevábamos pantalones. Yo recuerdo que fuimos portadas de todas las cadenas de los telediarios, y bueno, yo recuerdo a Ángeles Barceló, Julia Otero, haber hablado con todas ellas, con Susana Griso, con el programa de Ana Rosa, nos llamaron de Argentina, de Uruguay, fue algo increíble, de verdad, si no lo hubiese vivido es que no lo creo. Y bueno, la verdad que se mantuvo mucho tiempo, pero yo creo que gracias a ese boom mediático no hubo despido. Un al superior de justicia de Andalucía no considera discriminatorio el uniforme de las enfermeras de la clínica San Rafael, en Cádiz. Hace unos meses un grupo de enfermeras de ese hospital... En el centro fue, pues la verdad que fue un hachazo, porque todas estábamos ilusionadas con que nos dieran la razón, pero bueno, habíamos perdido la primera batalla, aquello no quedaba allí, aquello continuaba. Salvo las pocas que te he comentado, que nos apoyaban y nos seguían, el resto, pues la verdad que hubo un vacío, hubo un vacío, mucho miedo, porque claro, si tienes al comité de empresas expedientado, el resto pues está acojonado, y es lo que había, pues nos hicieron un vacío enorme, aquello nos dolió más que todo lo anterior vivido, pero bueno, también entendíamos la situación, no todo el mundo se puede juzgar el puesto de trabajo. Todas sanciones, yo creo que cada una tuvimos hasta tres sanciones, tres expedientes, estuvimos sin cobrar varios meses, por lo que les dio la gana inventarse, el jefe de enfermería abandonó la empresa, pero no estaba de acuerdo con aquellos expedientes, nos dijeron luego, y fue muy duro, porque era trabajar con un supervisor aquí, o sea, yo había tardes que he podido estar en tres servicios distintos, pero bueno, sabíamos dónde estaba y lo que estaba pasando. Había mucho miedo, mucho, mucho miedo, porque claro, además ten en cuenta que una empresa privada, que hay familias enteras trabajando, el matrimonio, los hijos, la pareja, el hermano, entonces se ven muy cogidos, están muy sometidos. Fue una satisfacción el trabajo cumplido, el deber cumplido, y bueno, enseguida nos pusimos nuestros pantalones, a pesar de ello nos mandaron, a mí me mandaron una carta, que si me ponía el pantalón me tuviera las consecuencias, y mira, las consecuencias eran las que tengan que ser, pero esto se ha ganado y yo me lo voy a poner, y nos lo pusimos pues tan felices. Pues la verdad que tiene que ser muy incómodo, las faldas para estar con los 90, bajándose y tal, un poco ridículo el uniforme, que llevan las cosas como son. Elijan ellas lo que ellas quieran, ¿no? No tienen por qué tener el uniforme de aquí, ¿no? Porque cada una se puede poner lo que quiera. No me parece bien, porque hay algunas que están muy cortitas, demasiado cortas, que se agarra y se le ve todo. Pero vamos, eso es cuestión de ellos también, ¿no? Ahora que yo considero que un poquillo más larguita, o un pantaloncito, o una falda pantalón.